Me llamo Sofía y soy enfermera en el laboratorio, en Banco de Sangre. A lo largo de lo que ha sido todo el brote he estado en el gimnasio, que es el área que habilitaron a mayores para pacientes confirmados y he estado allí de enfermera, con el resto de compañeros y labor asistencial. Hay miedo porque yo lo que noto es que estamos saturados, el personal sanitario está saturado mentalmente y físicamente y no sé si seríamos capaces de, a día de hoy, si mañana hubiera otro brote como el de marzo, no sé si seríamos capaces de sacarlo adelante porque estamos muy saturados, yo personalmente y bueno, he hablado con más compañeras que sí que están un poco así también y el miedo es ese, el miedo es el colapso del personal, que no demos abasto. Se ha visto que se queda un poco justa. Claro, también hay que tener en cuenta lo que ha pasado, o sea, a lo mejor en el día a día con lo que tenemos se puede salir adelante, pero en el momento en el que ocurre algo así, que claro, gracias a Dios no es algo habitual, pero si ocurre nos quedamos cortos. Yo sí que me plantearía la opción de un segundo hospital, el 18 de julio no lo pueden rehabilitar, yo plantearía la construcción de un segundo hospital, sí que lo veo necesario por el hecho de que haya otro brote y nos veamos como nos hemos visto, ampliando y poniendo camas en lugares que no son para poner a pacientes, sí que deberían planteárselo y pronto porque no sabemos cuándo puede volver.